Nos despedimos con esta canción, gracias por venir, gracias. Vamos a despedirnos con un fan de la época de Crisia. Esta canción dice que ahora todo está bien. Y ahora está bien, todo lo que siento se está dejando de tu vida sana. Y ahora está bien, como caminando en una calle que no tiene forma. Y ahora vas a ver, esa pude enloquecer, verás el poder, a mí no fuera tu piel. Y ahora que verás, todo lo que siento se tiene solo que no peinar. Y ahora la pensé en mí, si la madrugada de tu vida se hizo la gloria. Una vez aquí, fuera del principio aquel, era del poder, a mí no fuera tu piel. ¡Vamos! 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 ¡Fuerza Costa! ¡Ey, fuerte abrazo! ¡Fuerza Costa! ¡Fuerza Costa! ¡Fuerza Costa! En el barco, el señor San Luis Pérez. Salud Pérez, un fuerte aplauso 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 Un chaparro De la guitarra, el señor Rolando Chaparro ¡Carro! 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 Una vez que ¡Para tener un buen decisio aquí! ¡Será a tu poder! ¡Abrir un fuego a tu tiempo! ¡Vacete ya! ¡Vacete ya! ¡Vacete ya! ¡Un posto yo! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias!